Cámaras de seguridad de una galería en Chorrillos registraron las acciones de una banda de mujeres dedicada a robar mercadería y objetos de valor a los comerciantes. Los mismos empresarios capturaron a una de las ladronas. Su modalidad es la distracción. Las cámaras de una galería registraron a la que sería una banda de mujeres dedicadas a robar. Con esto vivo, pues día a día trabajamos, nosotros nos sacrificamos dejando de dormir todos para que ella venga y se lleve. La galería se llama Concepción y está ubicada al lado del Mercado San José, en San Genaro, Chorrillos. A las 9 de la mañana ingresaron las mujeres. Una de ellas, vestida de negro, ya habría estado distrayendo a unas comerciantes que estaban por las gradas. Mientras que su cómplice, vestida de rosa, observó con detenimiento que nadie la estuviera mirando. Entonces entró al stand de la señora Corín y le robó sus pertenencias. Ha robado mi bolsa, ahí estaba mi cartera, mi casaca. En el monedero tenías 500 soles. La presunta banda volvió al mercado y siguieron haciendo de las suyas. Hasta que la mujer, que se robó el bolso minutos antes, fue vista por otra comerciante, hurtando otros productos. La señora agarra un papel higiénico de acá, entonces mi hijo se da cuenta y le quita. Entonces yo, como estaba en los huachimanes, le dije. Entonces hemos ido y el huachimán la ha seguido y lo hemos conseguido abajo. Así fue detenida en flagrancia Bagnolia Dinamatos Rupay, de 39 años. Cayó con la misma polera con la que se le registró en estos videos. Pero lamentablemente, sin la mercadería que robó, su banda ya se la habría llevado. Magnolia Matos fue trasladada a la comisaría de San Genaro y luego puesta a disposición de la dirincri de Chorrillos. Según fuente policial, negó en todo momento que actuó junto a una banda. Pero para los comerciantes del mercado San José, no queda ninguna duda. Para ellos, esta banda podría regresar para robar en cualquier momento.